Una torre de 300 metros de altura que quería alcanzar a Dios Un centro comercial con 200 locales y 14 salas de cine Un bowling, hoteles, piscinas, terrazos y lujosos departamentos Todo eso cabía en los miles de metros de esta mole de cemento Y como un mal cuento que termina triste el sueño pasó a pesadilla Porque este edificio desproporcionado tenía las piernas de arcilla No logró subir ni a un tercio de su altura cuando se paralizó todo Las grúas, camiones y filas de obreros que a diario se hundían en el lodo Mientras más alto pretendas llegar, más estrepitosa es la caída Ojo que a veces la ciega ambición supera el talento Te estrellan y ahora estás ardiendo ¡Qué proyecto tan innecesario! ¡Qué proyecto tan innecesario, mi amor! ¡Tan innecesario! El dueño del Jumbo es un viejo alemante estarudo llamado Horst Paulmann Entre ceja y ceja se le metió que tenía que construir una torre El logo del Jumbo es un gris elefante que nunca ha molestado a nadie Lo van a cambiar por un blanco elefante que de tan pesado no corre Costanera Center Monstruoso pedazo de cemento botado en Providencia Costanera Center El sueño de un demente